¿Quieres conocer todo sobre el Chromecast 4K? ¿Estás pensando en comprarte un Team Box o un lanzador de contenido para la televisión? ¿O te han hablado del Chromecast tradicional y nunca te habías decidido? Pues ahora es el momento, porque este Chromecast, el que salió el año pasado, es muy completo y está a un precio tiradísimo. Va, el Chromecast como siempre, por un lado, pero además con un mando a distancia. Para que puedas desde tu sofá, cómodamente, elegir el contenido que más te guste. Hay un montón de cosas que puedes hacer con él. ¿Quieres saber más cositas? ¿Quieres saber los truquitos? Pues busca el vídeo en nuestro canal de YouTube, Friqueamos Online.